No cree en la suerte Le dijo al novio que la suelte Puso los sentimientos en cada fuerte Ya no quiere portarse bien Se cansó de sentirse mal La nena se puso a lutar Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de iol Dice que si compro mi soleo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere bailar pa' de humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de iol Dice que si compro mi soleo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle hasta que se cansó Se cansó de sentirse mal De que la cara es tonta lejera Ya no quiere que la quiera Sale pa' la calle y no quiere que interfiera Fusto pa' la story Y pone soltera pero sin ganar de que la joda Quiere pasarla bien sin ningún forzo de amor Porque sabe que lo pone tan de moda Mi papilla te colore pa' olvidar los desamores Que le pagaron con traiciones Cada momento y desilusiones Cambio de pensamiento Que no crea ni en flores ni en cuentos Solo vive el momento Sin mezclar los sentimientos Solo está con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de iol Dice que si compro mi soleo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere bailar pa' mi humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de iol Dice que si compro mi soleo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle, está que salta el sol Y todo lo que le hicieron ya no se deja querer Y su cuerpo pide party, quiere beber Por olvidarse del ayer No quiere relaciones Evita la vida amargarse Solo piensa en divertirse, sexo sin comprometerse No cree la suerte Le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en cada fuerte Ya no quiere portarse Se cansó de sentirse mal La nena se puso a luchar Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de iol Dice que si compro mi soleo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere bailar pa' mi humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de iol Dice que si compro mi soleo mejor Ya se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle, está que salta el sol Hasta que salta el sol Se ansío, baby Se sale pa' la calle, está que salta el sol La nueva era Hasta que salta el sol Yo no hago ito Yeah